Buenas, martes de mes, no vienes a reírme, ya sabéis como va Voy a seguir haciendo si hacéis reír Pero reír es, ja, no, vale, no, no es, ja Os regalaré un punto, vale, a la persona No va a pasar, pero bueno, la última semana casi lo hacéis hijos de Así vamos un poco más serios No puedo presumir, pero tú eres Skylanders Es una banda toca, es una banda Oh, esto es Yamamoto de Janet Squared, no sé, hay tantos de Bulma Supongo que uno de Bills Me gusta que esté aquí el de la cama Spoilers de literalmente cualquier cosa Spoiler de Dragon Ball, Goku le gana Ahora dime lo que sabes, el criminal Stop, Rape, Respect Woman Ah, super, Stop, Respect, Rape Oh, la droga electrónica Dame dos kilos de Dark Souls Más inteligente, más inteligente Eso es Protagin Amo esas fijas Son arte, que bonito E rojo de Angry Birds X, A, Y, de Alphabet Banda, salí a la calle y no merendían los árboles Contrejo Te vendí una peli en el centro hace como tres años Por favor, deja de escribirme Spiderman Eat everything at home No Ay, ya no le gusto Uff, esto está rabia No hace risa Espero que mi abuela no se dé cuenta Mmm, no It's Bueno, tengo que nerfarme por el link de la trama ¿Cómo puede haber gente que le guste sufrir a los demás? Mientras altura a la Yumi enemiga Luego de matar a todo su equipo Cabrones Cuando estás tan precioso Y lo sabes Diosa falsa arrastrada Masoquista Joder Me gusta una vez que me revolucionan Feliz bocha de The Voice Esto deberían decir en cartón Pero estoy diciendo que fuera la trama La serie No existe Ya se divierten los niños Ahora no nos toca a los adultos Vamos Deja, es de la internet ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hanjin la moto Hanjin como quedo la moto Mi tía tiene uno de esos pero huele raro Se vuelve un complejo éxito 22 años, 13 años, 13 años, 5 años La sobreprotan y sacan capítulos cada vez más mediocres La cancelan, acuerdan por no cumplir con las políticas de la empresa Para retenerse a la empresa una y otra vez No conozco ninguna Oh sí, quizás me la sé, pero no Carlos, bueno, reboots Le hacen mil reboots El corona cada dos o tres meses Esta no es mi versión final Uh, esto es un ventai Tal cual, ahora voy a poner el dibujo Ahí no pasa nada, vale Cinco años tenía adicionadas drogas, ahora tengo un mi auto en mi casa y peor de mi novia Este año será mi año Yo con Omricon, Deltra, Megatron y todos los Transformers juntos Es un hentai, no sé cuál, pero es un hentai Yo sé, qué bonito se puso mi amigo Esto también es un hentai Y este no lo sé Por eso tengo un abuelo y una... ¿Por qué solo tengo un abuelo y una abuela? Esto podría habernos casado para que mantenga el pulgulinaje en nuestra familia Yo tengo un abuelo y una abuela